porque de acuerdo a lo que se informó en el mes de diciembre a través de www.azul.gobo.ar allí se conocieron distintos decretos en lo referido a la conformación del gabinete del intendente Bertelis. Mediante los decretos número 2183, 2134, 2110, 2092 y 2093 el intendente municipal aceptó las renuncias de Ramiro Daniel Azaro al cargo de Coordinador de Derechos Humanos Eugenia Prat al cargo de Coordinadora de Protocolo y Ceremonial Claudio Luiso Campo al cargo de Coordinador de Empleo y Capacitación Silvina María Daulerio al cargo de Directora de Relaciones con la Comunidad y Mayordomía y de Ricardo Diorio al cargo de Coordinador de la Planta Ecoazul Mediante el decreto 2065 con fecha 7 de diciembre del año pasado se designó como Directora de Ingresos Públicos a Graciela Elizabeth Venecia quien revista en la planta permanente A partir del 1 de diciembre también del 2017 por decreto 2195 fue creada la Subdirección de Asuntos Administrativos y Actos de Gobierno designando en el cargo a la Agente Municipal Marcela Alejandra Scardilli hasta tanto se realice el correspondiente llamado a concurso por el decreto 2130 el intendente creó la Subdirección de Recursos Humanos que está a cargo de María Cristina Álvarez hasta que se realice también el llamado a concurso de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Cultura el intendente declaró la incompetencia de las oficinas técnicas municipales para asumir el servicio de gestor general del Centro Creativo Casa Malarro y dispuso por el término de dos años la contratación de los servicios de Selva Luz Espondaburu quien se va a desempeñar como prestador autónomo bueno, hasta ahí lo que se dio a conocer a través de la página oficial del municipio en la cual cualquier vecino puede acceder e ir conociendo los decretos y las resoluciones que oportunamente dicta el intendente municipal de la Iglesia 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 de